Réplica solicitada por el asambleísta propichincha Diego Ordóñez. Sesión del Pleno 729 en modalidad virtual. El asambleísta corre a decirle que lo que hice fue describir. Prófugo porque tiene una sentencia de ocho años y quien no está en la cárcel cumpliendo una sentencia es un prófugo. Y no hay otra cosa sino la referencia a un hecho. Luego es paradójico que justo hoy el 30 de septiembre la señora asambleísta hermana del prófugo diga que se atendió a la policía. Bueno, recordamos el día de hoy un acto de sublevación de la policía. Seguramente se sublevaron porque los trataban bien. Señora Presidenta, lo que yo expreso, ni hay un sentimiento de odio, simplemente hay un sentimiento de no olvidar la historia. Y mi intervención se produjo por las alusiones al gobierno del presidente Lazo, confundiendo sus gestiones, su trabajo, su empeño, su esfuerzo y sus resultados con un trabajo en beneficio de los intereses económicos. Entonces, cuando se dice lo que no se debe, se oye lo que no se quiere. Si queremos hacer críticas objetivas, hagamos críticas objetivas. Queremos hablar de inseguridad. Hablemos de la inseguridad estructural y hablemos de cómo solucionamos ese problema estructural de inseguridad. Y eso, cuando se alude a las condiciones estructurales de la inseguridad, no hay referencia a odio. Hay un legislador, no recuerdo el nombre, que decía que lo que yo digo es odio. Bueno, leía en realidad, ¿no? Leía porque no estaba, no parecía poder desarrollar el texto sin la lectura. Se trata, señora presidenta, entonces, de que esta asamblea no pretenda, pues, recuperar imagen. Llamando a... Tiene un solo minuto más, señor asambleísta. Decía, señora presidenta, que esta asamblea no pierde el tiempo convocando, como están convocando, ni este siniestro a ministros, sino que realmente se involucre. Quiere mejorar la imagen de esta asamblea. Quiere remontar el penoso desprestigio en el que estemos caídos, por motivo que fuere. Que nos ataña a todos, que nos afecta a todos. Bueno, busquemos los mecanismos, señora presidenta, para realmente remontar la imagen sin afectar el trabajo que tiene que hacer el gobierno y sin generar espacios de discusión infructuosos, que no nos llevan a ningún lado. Entre discursos, entre proclamas, entre amenazas, no vamos a ninguna parte, señora presidenta. Gracias. Así se cumple con esta solicitud de réplica del asambleísta Diego Ordóñez. Ahora anuncia la presidenta de la asamblea.